Hola, mi nombre es Luz Paz, dueña y fundadora de Balloons by Luz Paz, una tienda de accesorios y diseños de primer nivel en Miami, así como la tienda de exhibición Globos de Gemar, más grande de Florida. Nos especializamos en dar vida a todos los eventos, fiestas y ocasiones con nuestras ideas creativas y originales de diseño con globos. Nuestras opciones de decoración de globos impresos y personalizados incluyen globos de látex, globos de aluminio, ramos y decoraciones, burbujas, globos brillantes y más. Los clientes pueden conseguir los mejores globos en nuestra tienda y solicitar otros servicios como ramos y decoraciones personalizadas para los eventos especiales como cumpleaños, graduaciones, San Valentín, paredes de globos, globos flotando, guirnaldas y más. También ofrecemos kits para principiantes y profesionales para fiestas, compras al por mayor y servicios de instalación. Nuestra tienda tiene una amplia gama de colores, tamaños y formas de globos. El negocio subió de nivel al ser contratado para decorar en eventos individuales organizados por celebridades. Hemos prestado nuestros servicios a celebridades como Jennifer López, Tommy Hilfiger, Karim Benzema, Maluma, Emilio Estefan y más. Ese amor y mis habilidades de arte con globos me dio inspiración para conseguir una carrera lucrativa como emprendedora. Al reconocer la necesidad de más profesionales en la industria de la decoración con globos, también empecé un programa exclusivo de certificación de decoración con globos. Actualmente hay alrededor de 30 cursos de decoración ofrecidos por la Academia de Luz Paz. Mi curso de certificación de fiesta CPD ha empoderado a muchas a adoptar el espíritu empresarial y volverse económicamente independientes. Yendo un paso más allá, Maluma y Luz Paz ahora ofrece oportunidades de franquicia a las personas que deseen abrir sus propias empresas. Como franquiciado, tendrás acceso directo a modelo de negocio. Y contarás con todos los recursos y el apoyo para abrir y operar tu propia tienda Balumba y Luz Paz y convertirla en un emprendimiento rentable. Recibirás un entrenamiento que dura un total de 86 horas, de las cuales 34 horas se dedicarán a la formación en retail y el resto a formación a domicilio. No solamente recibirán una perspectiva sobre cómo funciona el negocio, pero también podés obtener una visión profunda del arte y la decoración con globos. Todo se compartirá con usted durante este entrenamiento. Para obtener una franquicia, te ofrecemos opciones. Una franquicia donde puedes trabajar desde casa con una inversión de $19,900 dólares o abrir tu propio negocio físico y comercial con nuestra franquicia por un valor de $30,000 dólares. La tarifa de regalías que la franquicia debe pagar es de $2,000 dólares al mes o el 7% de las ventas, lo que sea mayor para un negocio en el hogar. Para una tienda comercial, los franquiciados deberán pagar el 5% de las ventas durante el primer año y el 6% de las ventas cada año a partir de entonces. Para los anuncios locales y los esfuerzos de marketing, se le cobrará al franquiciado el 2% de las ventas para los negocios y en el hogar el 1% de las ventas para los negocios minoristas. Si tienes ganas, anímate. Con tu creatividad y deseas obtener esta independencia económica, únete a nuestra red de franquicias. Preparado con el conocimiento efectivo de administrar el negocio según nuestro modelo, su empresa ganará impulso en su territorio en muy poco tiempo. Contáctenos para hoy saber más sobre esta oportunidad. Anímate y compra la franquicia de Balumba y Luz Paz. Te esperamos. ¡Gracias!